Muchas gracias, señor presidente. Hoy estamos aquí por la primera comisión que hemos tenido después de la primera comisión de PNL, esta comisión que es el sentido que tiene hacer proposiciones no de ley para intentar que el Gobierno vaya ejecutando mejoras para todos los españoles. Y desde Ciudadanos hemos estado durante toda la crisis intentando siempre poner delante el hecho de salvar vidas y salvar empleo. Y ahora tenemos otro trabajo y el trabajo es ayudar a los españoles a seguir luchando contra este virus. Ahora necesitamos prevenir, necesitamos seguir trabajando porque el virus sigue ahí y creemos que es importante y así lo luchamos que se estableciera como obligatorio el uso de mascarillas porque es la herramienta más cercana al español, más cercana al ciudadano para poder luchar contra este virus. Por eso al hacer el uso obligatorio, cosa que como he dicho Ciudadanos luchó porque entendíamos que era la primera medida y la más trascendental y la más importante y la que más solucionaría el posible rebrote, al hacerla de uso obligatorio entendemos que ahora necesitamos también ayudar al español, ayudar al ciudadano porque en algunas economías las familias ahora mismas resentidas de sus economías es un gasto más obligatorio que van a tener que soportar. Así que entendemos que reducir el IVA del 21% al 4% como pueden ser otros productos que así tienen ese IVA súper reducido como puede ser la bollería o los refrescos. Creemos que este producto que ahora se vuelve cotidiano en nuestro día a día, que van a tener que llevar puestos niños desde seis años, que habrá familias que cuando hacen el cálculo del gasto en mascarillas, en gel hidroalcohólico y en otros productos que ahora son de uso obligatorio, pues creemos que van a tener un cargo adicional a su economía ya de por sí bastante afectada por la crisis que ya están viviendo. Así que entendemos que es algo natural que se pueda pensar, que se pueda contemplar por los grupos parlamentarios porque al final esto lo que hace es ayudar al ciudadano. Creemos que hubo un momento en el que se planteó el hecho de reducir el IVA, por ejemplo, de revistas, de libros, y si ahí hubo cierto consenso, hubo muchos partidos que entendieron que había que apoyar la cultura de alguna manera reduciendo este IVA. Creemos que apoyar a todos los ciudadanos, dado que ahora el gasto, ya digo, si empezamos a multiplicar el gasto que van a tener los ciudadanos en el día a día, sobre todo familias más numerosas e incluso familias que tengan mayores problemas económicos, pues creemos que va a ser una ayuda y va a ser un apoyo que parece que es poco, pero así se empiezan a solucionar pequeños problemas en las economías familiares. Por eso solicitamos a los grupos parlamentarios que aquí están en la comisión que piensen que realmente es un bien para todos porque, dado que el carácter obligatorio que conlleva el uso de mascarillas lo hace esencial, lo hace un producto ahora mismo esencial para la lucha contra el virus. No lo hacemos porque realmente eso va a ayudar a la utilización, porque la utilización primero es obligatoria y después que creo que es responsabilidad de todos aceptar que es la medida, la mejor medida que se ha implementado y que existe ahora mismo para la lucha y la prevención de posibles rebrotes. No lo hacemos por eso, porque creemos que todos los españoles van a ser responsables, tenemos que luchar y desde los grupos parlamentarios solicitar esa responsabilidad, pero creemos que será una ayuda más a esas economías ya desgastadas y creo que es una manera de suavizar el impacto económico de esta nueva medida. Así que insto a todos los partidos que apoyen esta propuesta porque realmente solo piensan en los ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por el grupo parlamentario Vox se ha presentado una enmienda. Tiene la palabra para su defensa la señora Cañizares. Gracias, señor presidente. Bueno, como bien dice la PNL de Ciudadanos, el Real Decreto 21-2020 habla del uso obligatorio de mascarillas, con lo cual estamos totalmente de acuerdo y dado que el Estado no va a asumir el coste de esa medida impuesta, que también entendemos, pero ya que se trata de algo necesario y que hoy por hoy es la única vacuna que existe ante el virus, dicho esto, entendemos que el Estado debe al menos facilitar, sobre todo, que las personas con menos recursos asuman un menor coste a la hora de adquirir estos productos, porque según la RAE, producto de primera necesidad es aquella cosa indispensable para el sostenimiento de la vida de las personas y en este momento estos productos lo son. Nosotros apoyamos esta PNL. No obstante, hemos añadido en la enmienda una cuestión de información, y es decir, para conocer efectivamente cuál es el impacto que esta medida podría tener sobre la recaudación, hemos aportado en este punto dos, elaborar y remitir a estas cortes en un plazo no superior a tres meses, un informe económico analizando cuál sería la reducción en la recaudación de impuestos y, efectivamente, qué impacto tendría sobre el precio final de los productos. Y, por último, hemos querido incluir también que ese IVA que se devenga en la entrega de productos de manera gratuita como donación por parte de muchas empresas a instituciones públicas o privadas, hospitales o residencias, que, efectivamente, puesto que no se percibe nada a la hora de entregar el producto porque es una donación, bueno, pues que se pueda tratar con la figura de inversión del sujeto pasivo como autorrepercusión y deducción para que no le suponga un coste adicional al que ya soporta quien está haciendo la donación. Y, bueno, por último, incluir esta medida en los objetivos de desarrollo sostenible que programa el actual Gobierno de Agenda 2030 como necesario, ya que se trata de productos que hoy por hoy son los que pueden garantizar un poco nuestra salud. Muchas gracias, señora Cañizares. Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mazón tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues en este caso vamos a votar favorablemente por razones parecidas a otras anteriores, en las cuales es un producto que es obligatorio de comprar, por lo tanto, pues se ha generado un gasto nuevo. Y en este caso, pues yo creo que los partidos que apoyan al Gobierno no pueden alegar que se van a reducir la recaudación porque pasar del 21 al 4 en algo que se ha multiplicado por 10 o por 100 veces, pues yo creo que va a haber mucha más recaudación. La cantidad de productos que se están vendiendo, que antes no se vendían, va a suponer que incluso con un 4% las arcas públicas en este caso, pues no lo noten. O sea que vamos a votar a favor. Y además hay otro aspecto que también es interesante que lo limita, al menos al tiempo que dure la crisis sanitaria. Cuando volvamos a otra situación normal, pues bueno, ya sabemos que todo el conjunto del IVA probablemente sea ahora objeto de una modificación, pero para este caso concreto, durante este tiempo, pues nos parece bien. Y vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor Mazón. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sabastizábal. Nosotros ya adelanto que vamos a votar a favor también. Desde luego, nosotros además en uno de los reales decretos que se han aprobado como consecuencia del COVID ya habíamos introducido una enmienda en este sentido para reducir el IVA de las mascarillas, como bien dice también el Grupo Proponente, pues para un tiempo limitado, que no sea una decisión permanente. Es verdad que lo que entendemos en esta PNL es que lo que se pretende conseguir es una reducción del precio de adquisición de estos productos, cuyo uso generalizado se impone en aras a la protección de la salud pública y, desde luego, el facilitar el acceso a los mismos, de toda la ciudadanía. Máxime teniendo presente además que el correcto uso de estos productos requiere una frecuencia importante de reposición. Se trata de una medida, por lo tanto, política fiscal que incide sobre una situación extraordinaria. Y, de todas formas, hay algo que no acabo de entender, porque se nos ha dicho que se alega que esta bajada no se puede realizar en base a una sentencia del TJUE de Europa, que, si no estoy equivocada, es del año 2013 y, sin embargo, Portugal ha bajado el IVA de las mascarillas del 23 al 6%. Entonces, no sé si Europa se lo ha autorizado a Portugal y por qué no a España o por qué Portugal lo puede hacer y no, en este caso, España. No sé si alguien me lo puede aclarar. Muchas gracias, señora Sánchez Cizábal. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Bell. Muchas gracias, presidente. Vamos a apoyar la iniciativa, la compartimos plenamente. Nos parece razonable la enmarca mientras dure la situación de crisis sanitaria, que es cuando cabe suponer que continuarán siendo obligatorias este tipo de enseres, mascarillas, guantes, geles. De hecho, yo creo que el señor Mazón, de forma muy acertada, les ha hecho ver que esto no va a suponer una disminución de la recaudación. El IVA es un impuesto sobre el consumo y, en estos momentos, sobre estos productos, el consumo se ha incrementado muchísimo y, además, porque la misma Administración Pública lo ha hecho obligatorio, que lo debía hacer obligatorio. No lo cuestionamos. Pero es evidente que este consumo inducido, que no es decisión de cada uno individualmente, supondrá un incremento de recaudación muy importante, si no se reduce el IVA. Y yo ya no me atrevería a decir que el IVA acabará siendo el mismo o todavía más, incluso el 4% es cierto, que el 21%, pero allí estaremos. Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa. Me ha parecido también muy acertada la observación que hace la portavoz del PNV. Y, en todo caso, a veces siempre hay tendencia por parte de los gobiernos, ya sea el gobierno del Partido Socialista, ya sea el gobierno del Partido Popular, que cuando no se quiere reducir un tipo impositivo, la excusa de que Europa no lo permite es muy fácil. Y, entonces, tan fácil como ir y comparar cuáles son los tipos impositivos de estos productos en otros países de Europa para que decaiga el argumento. En todo caso, vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor Bell. Por el Grupo Confederal Unidos Podemos, tiene la palabra la señora López. Bueno, le debo reconocer que, en principio, la medida nos pareció agradable. Lo que pasa es que, bueno, luego te lo miras con un poco más de calma y me quedo con el que es aparentemente agradable. Imagino que deben tener buenas intenciones, pero yo ya le avanzo que nosotros no vamos a apoyar esta iniciativa y le intento contar muy escuetamente por qué. En primer lugar, y creo que es la más importante, yo creo que el gobierno ya ha tomado las medidas que debía tomar en este aspecto. Recuerdo que el Real Decreto 15-20 no es que reduzca el tipo de IVA, sino que realmente declara exentas el suministro para centros sanitarios y hospitalarios, por lo que ya tendríamos una parte, ya digo, no IVA reducido, sino exento de IVA esta provisión. Y la otra actuación del gobierno es la fijación de precio, a medida que, dicho sea de paso, creo que es mucho más eficaz que la simple limitación del impuesto. Pues la limitación de precio, disculpe, de las mascarillas y también de los geles hidroalcohólicos, que son los productos más necesarios y utilizados en la pandemia que estamos viviendo desgraciadamente. Este sería, pues yo creo que el primer de los motivos y el más importante, que el gobierno ya está tomando las acciones y ya las ha tomado las acciones pertinentes. El segundo motivo también es el que les comentaba antes, tanto yo misma como mi compañero. Me parece que este debate corre el riesgo de situar la opinión pública en que los impuestos son malos y los impuestos no son malos. Los impuestos, si están realmente distribuidos de la sociedad según la capacidad de pago, los impuestos son buenos porque son los que nos ayudan a mantener nuestro deseado estado de bienestar. Insistiendo en lo que le comentaba antes mi compañero, no se puede al mismo tiempo defender un estado de bienestar grande y defender bajar impuestos. La tercera de las razones por las que no vamos a apoyar la iniciativa también está en lo mismo que comentaba antes. Si bien es cierto que una rebaja de impuestos en los impuestos indirectos tiene una mayor repercusión en las personas con menos ingresos, creo que en este caso, aunque no es necesario porque ya están tomadas las medidas, este efecto se anula y lo que hace es situar el debate en los impuestos indirectos, que insisto en que son los más regresivos, los que tienen menos capacidad de distribución de la riqueza. Y por último, es una apreciación técnica, pero que quizá es la que lleva más razón para no apoyar la iniciativa. Tanto las mascarillas como los geles hidroalcohólicos se han convertido no solo en productos sanitarios básicos, sino que en caso, como ustedes han comentado, son obligatorios, como debe ser y como ha fijado el Gobierno con el Consejo de los Expertos. Esto convierte a estos productos en unos productos… Señora López, tiene que ir terminando, por favor. Sí, perdón. Inelásticos. Es decir, que se van a consumir igualmente en función del precio. Si el precio máximo no estuviese fijado, sí que es verdad que se revertiría esa mejora en el consumidor. Pero como que ya se ha fijado el precio máximo, el beneficio no va a ser para el consumidor, de manera que la iniciativa pierde totalmente su objetivo. Así que lo siento mucho. Se le ha dicho que en principio nos parecía simpática, pero después de analizarla detenidamente, creemos que el objetivo ya está cumplido por las acciones del Gobierno. Muchas gracias, señora López. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Olano. Gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo, señorías. Señora Martínez, le agradezco. Mi grupo parlamentario le agradece que haya traído esta PNL con la que estamos completamente de acuerdo. De hecho, llevamos pidiéndolo en diversas iniciativas desde hace ya meses, ya fuera como PNL en el mes de abril o también como enmienda al Real Decreto 15-2020, que se está tramitando, como todos ustedes saben, como proyecto de ley. Esta enmienda la presentamos hace ya semanas. O bien en las conferencias de presidentes, donde repetidamente lo han solicitado tanto el presidente Feijóo como el presidente Moreno. Este asunto de las mascarillas, desde luego, resulta paradigmático, ¿no?, de la forma de actuar de este Gobierno a lo largo de toda esta pandemia. Han pasado de ser inútiles a ser obligatorias, ¿no? Uno se pregunta cuántos contagios nos habríamos ahorrado de haber declarado obligatorias las mascarillas desde el inicio de la pandemia. Pero volviendo al tema que nos ocupa, señorías, me van a permitir que cite a la ministra Montero hace tan solo siete días en el Pleno del Congreso de los Diputados. Este Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media o trabajadora. Repito, este Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media o trabajadora, decía la señora Montero. Y resulta que sí. Aquí tenemos la primera subida de impuestos, o si lo prefieren, de traer rentas del bolsillo de los ciudadanos. Pues estamos, como le decía, ante una subida de impuestos desde el momento en que se hace absolutamente obligatorio, so pena de sanción, el uso de estos productos, en concreto las mascarillas. Y no es una subida de impuestos menor. Toda vez que se hacen el cálculo solo con mascarillas, una familia de cuatro miembros pagará al año del orden de 300 euros. Y, además, ya se ha dicho aquí, se trata de una subida de un impuesto al consumo, el IVA, y, por lo tanto, no distingue de rentas. Dicho de otra forma, aquellos que se les llena la boca defendiendo la progresividad del sistema tributario son los que ahora se aprovechan de este impuesto, el regresivo, por excelencia, para recaudar más. Señor Guijarro, yo lo he escuchado infinidad de veces defender aquí la regresividad del IVA, cosa que nadie discute. Y, sin embargo, ahora ustedes aprovechan de este impuesto para recaudar más. En definitiva, no sé si esto es lo que el señor Sánchez entiende por justicia fiscal. Y, señora López, usted decía, y cito textualmente, sí, queremos subir impuestos. Queremos que los más ricos paguen más y los más pobres paguen menos. Con esto pagan todos lo mismo. Señora López, entiendo que es una bonita forma de ejecutar esa máxima que usted dice defender. Uno, al final, no acierta a elegir entre que si ustedes simplemente faltan a la verdad con una asiduidad inaudita o simplemente les falta capacidad para estar en el Gobierno de España, si me permite la expresión. Y apelar a que la Unión Europea no permite eliminar el IVA en estos productos, bueno, eso sería discutible. Pero, desde luego, lo que no se puede afirmar es que no permite reducirlo. Se ha puesto aquí el ejemplo de Portugal. Baste también el ejemplo de Alemania o Francia, que han bajado los tipos del IVA tanto a la hostelería como al turismo. En definitiva, señorías del Partido Socialista, señorías de Podemos, se trata única y exclusivamente de voluntad política y ustedes no la tienen. Simple y llanamente no la tienen. Porque si la tuvieran, yo les podría poner otro ejemplo. En mi comunidad autónoma, el señor Feijo va a entregar a repartir mascarillas a 700.000 familias, a las 700.000 familias con menos recursos. Eso es voluntad política, eso es proteger a los que menos tienen y no lo que hace este Gobierno, que, como digo, les está subiendo los impuestos o, al menos, detrayendo rentas. Para el caso, a efectos prácticos a esas familias, es exactamente lo mismo. Les están detrayendo rentas solo en mascarillas del orden de 300 euros al año. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Olano. Bueno, y para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor García tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, esta iniciativa es una iniciativa bien intencionada, pero sabe el Grupo Parlamentario Proponente, que la Directiva 26112, en el artículo 98, contempla la posibilidad del IVA reducido. Pero ese IVA reducido debe estar solo en los productos recogidos en el ANESO III. Y cuando el Gobierno de España, en el pasado, ya lo ha intentado, bajar el IVA reducido o ampliar el número de productos, como mascarillas, geles, desinfectantes, guantes, tal como recoge esta PNL, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido claro. En sentencia del 17 de enero de 2013 lo dejó súper claro. No era posible. La única posibilidad es modificar la normativa europea. Se puede bajar el IVA de cualquier producto, pero no se puede bajar a capricho el IVA de los productos de IVA reducido. Para ello es necesario modificar la normativa europea y, además, por unanimidad. No obstante, cabe señalar que, debido a la COVID-19, los Estados miembros han solicitado una decisión comunitaria que se ha producido el 3 de abril, por el que se concede una franquicia de derechos de importación y una sanción del IVA respecto a la importación de productos necesarios para combatir el coronavirus. Eso es lo que ha hecho posible que nuestro Gobierno traslade al Real Decreto 2020 el tipo cero del IVA que ya se ha explicado aquí y que me lo ahorro. Y ha sido posible también reducir el IVA del libro y de la prensa digital porque hubo una decisión del Consejo Europeo por unanimidad a finales de 2018 que permitía igualar el IVA de la prensa y de los libros impresos con el libro y la prensa digital. Si no, no hubiera sido posible que el Gobierno de España hubiera reducido el IVA a la prensa y al libro digital. En segundo lugar, el Gobierno era consciente de las necesidades económicas y sociales de nuestros conciudadanos. Por ello, ha puesto en marcha la mayor panoplia de mecanismos de protección de renta de familias, de empresas, de trabajadores, de trabajadoras y de autónomos, entre los que destacan el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital permite cubrir todas las necesidades básicas de aquellas personas que tienen una renta muy baja o ninguna renta en este país sin dejarle al margen de las medidas de protección contra el coronavirus. Por cierto, les recuerdo al Partido Popular que los perceptores del ingreso mínimo vital estarán exentos del copago farmacéutico por si recuerdan algo en el pasado de la crisis anterior. Al mismo tiempo, en la orden del 19 de abril, el Gobierno estableció el precio máximo de las mascarillas y geles hidroalcohólicos. Y eso no solamente lo hizo para evitar la especulación, sino que eso es lo que ha ayudado a las familias a tener la posibilidad de acceder a precios razonables a estas medidas de protección. Y estoy convencido también que sus señorías son conocedores y conocedoras de las innumerables iniciativas de los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas para facilitar mascarillas de manera gratuita a las familias y a los ciudadanos con menores recursos. Por tanto, no hay ningún español ni ninguna española que se haya visto imposibilitado acceder a los materiales de prevención contra la COVID-19. Y, por último y en tercer lugar, en estos momentos complicados hay que pedir responsabilidad. El grupo proponente puede retirar esta iniciativa y trasladarla al Parlamento Europeo con la consiguiente propuesta dirigida al Consejo para la modificación de la directiva a la que hacía referencia al principio. Lo demás es loable, pero no es posible, traduciéndose esta iniciativa en una iniciativa que solo conduce a la melancolía. Por el contrario, este Gobierno y los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno no dejan a nadie desamparado, pero ofrecen respuestas inclusivas, solidarias, serias, reales y muy alejadas de la melancolía. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, llegados a este punto, suspendemos por tres minutos la sesión en la que procederemos a votar inmediatamente. Señor presidente, si hay una enmienda. Ah, perdón. Sí, perdón. Dígame si admite o no la enmienda. En principio no metimos la enmienda y me gustaría solo justificar brevemente. Yo sé que el Grupo Parlamentario Vox entiende y así lo ha dicho, que la reducción es una buena medida y que obviamente no se hace una reducción a capricho ni para siempre, sino que es temporal. Y yo sé que ustedes entienden que es mucho mejor reducir el gasto de las mascarillas y de este tipo de productos que otras medidas para ayudar a la familia. Así que sé que la AIREF ya hará su evaluación si esto saliera adelante. Y también entendemos que, al ser algo temporal y que ya la simple reducción hará que a las empresas también les beneficie esta medida. Yo sé que ustedes entenderán que lo dejemos ahí, a ver si conseguimos que otros partidos entren por el sentido común. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez.